¡Hola amigos! Estamos en Abriendo Funko Pop y hoy nos vamos guajo del mar porque hay funcos en la sirenita Aquí en Juguetería Los Osos nos despeguen, ¡comenzamos! Un chef Louis que está muy chistoso porque van a ver que tiene en las manitas Hay un personaje huyendo de él, pero no fue tan listo porque si lo atrapó Aquí tiene a Sebastián en las manos a punto de ser rellenado por lechuguita Entonces aquí está en versión dentro del caparazón, así con los ojos de ¡No me mates, por favor! Listo, está bien padre porque tiene sus zapatitos de charol con las placas, está muy cool, está muy lindo Y vámonos ¡Trae su cachibuchi! ¡Qué bonito! Toda la cátedra de para qué usamos un tenedor, obviamente para peinarnos Creo que desde ahí muchos empezamos a usarlo en realidad para peinarnos Viene muy bien, me encanta que sí vienen bien jugadas las plumas y las alas, está muy cool Y pues bueno, su cara muy coqueta, él muy risueño, muy juguetón Tenemos a Úrsula, pero está padre porque viene con sus mascotas Con las anguilas, con flotsam y jetsam, pero pequeña y dulce Eso es lo que hago para eso, está bien padre Está padrísimo, los aretes en forma de caracol están de lujo Están muy lindos los detalles Pues abajo, obviamente Úrsula es una mujer pulpo Una pulpeza Tiene muy bien los detalles de los tentáculos, están muy cool Vean la nariz A mí me encantan estos detalles porque le dan más vida, le dan más realidad a los personajes No solo es la línea que hemos visto en algunos Pues bueno, mi parte favorita, las anguilas de mascota Aquí bajándole entre los hombros, están muy chidos ¿Tiene el collar? Sí, sí, tiene el collar Recuerden que sin esto no pasa nada Nada de lo que vemos en la película ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Esto es un golpe a la niñez y a la nostalgia y a mis expectativas Está como en la escena donde están en el barco antes de estrellarse Porque trae el telescopio Pero está muy lindo ¡Guau! Qué bonito está Aunque es una pieza muy simple, de verdad me genera mucho... Mi corazón es feliz Es una pieza muy simple, pero es un complemento ideal y que todos necesitamos dentro de esta colección Y tenemos a esta pobre de Ariel Está muy padre esta edición que muchos ya esperábamos ver ¿Por qué? Porque obviamente cuando son figuras que su acción implica algún movimiento en específico Volar, saltar, estar en el aire, estar en alguna superficie que no sea tierra Le agregan estas bases Uno lo agradece mucho porque se hace la ilusión perfecta y que sí está flotando y que está nadando Porque vean, su cola de sirena está en esta posición de flotar haciendo el movimiento de nadar Justo cuando está ella de niña traviesa recolectando cosas de barcos perdidos que se encuentra en el fondo del mar Y pues bueno, el cabello le da todo el toque perfecto por el movimiento Qué bonita pieza Y vámonos con esta figura que me encanta porque justo el tamaño es adecuado para la escena que decidieron Porque es justo cuando Úrsula se vuelve gigantesca, enorme, monumental ¡Oh! Vienen diferentes texturas La corona está padrísima porque viene con este color como cromado, dorado, brillante La sombra en los ojos es lo máximo Y el tridente viene en una textura, no es flock, pero es un poco áspera y está padrísima Y ya viene en su sonrisota malévola, enojona, porque está a punto de destruirlos a todos Recuerden que pueden conseguir esta línea, estos personajes aquí en Juguetería Los Osos En Callejón Girón número 23, muy cerca del Metro Zócalo en la Ciudad de México de la Catedral del Zócalo Para que vengan, busquen su figura faltante en su colección de Funkos Y sean los más felices del mundo Yo soy Marisol, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo Abrindo Funko Pop Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Bye! ¡Suscríbete!